¿Recuerdas la última vez que alguien te dio un regalo y que tenías muchas ganas de tener? Estoy seguro de que puedes recordar claramente alguno de esos momentos. Llega tu mamá o tu abuelo con una caja bellamente empacada, y tú lo recibes todo emocionado y empiezas a desenvolverlo. Y es algo que querías. ¿Puedes recordar lo que sentiste? ¿Fue un sentimiento de gratitud, de placer, alivio? El sentimiento del deseo cumplido. Ese es el sentimiento que buscamos cuando asumimos. Neville nos dice de forma repetida, el sentimiento del deseo cumplido significa hacer del sueño futuro un hecho presente. Entonces, recordar una escena como esa, de alguien que te regaló algo alguna vez puede ayudarte a entrar en tu estado deseado y a crear tu escena mental. Ahora, algo bien importante que quiero decirte es que mientras recreas tu película mental, tu escena mental, la cual recomiendo que sea corta para que puedas repetirla una y otra vez como un bucle, mientras la estás imaginando, es importante tener en cuenta que el futuro y el pasado no existen para ti, los quitas de tu mente. Lo único que haces es que tu escena mental la experimentas como un hecho presente. Lo que sea que estés asumiendo, lo que sea que desees, eso significa que experimentas la realidad de tu deseo como si fuera un hecho real en tu momento presente. Y ya sea que lo visualices o puedas olerlo o que escuches la voz de un amigo o de tu hermana, la cual conoces perfectamente y puedes distinguir fácilmente que es su voz y que te dice algo que implique que eso que quieres ya es, solo experimentalo y no haces nada más. No sientes que es algo falso o que sería genial si así fuera, no. Más bien es algo que te es tan natural, es tan natural para ti el subirte a ese avión por tu viaje a la playa o el tener que estacionar esa moto nueva o decorar esa casa o ser esa actriz o ese pianista profesional o entrar a esa gran oficina en esa empresa. Es completamente natural para ti llegar ahí. Llega el momento en que te ves inmerso en esa versión de ti mismo, sintiéndote pleno y sintiéndote completa. Simplemente lo experimentas de forma natural porque es normal para ti sentir y vivir eso. La versión de ti mismo con esa pareja anhelada. ¿Qué haría? Esperarías a que te abran la puerta del carro y observarías a tu pareja mientras te abre la puerta o escucharías su voz hablándote porque el desayuno ya está listo mientras tú terminas de darte una ducha. Eso implicaría que estás en una relación, ¿no? Entonces, piérdete en ese estado, en ese sentimiento. Tienes que hacerte ese regalo a ti mismo. Solo experimentalo. No es fingir o pretender ser algo que no eres. Lo experimentas en ese momento y no entras en duda. No lo cuestionas. No te detienes a la mitad de tu acto imaginario mientras estás sentado meditando a recordarte y lamentarte porque estás en un estado que no te gusta y que no quieres. ¿Y cómo vas a solucionar esto y lo otro? No. Olvídate de eso. Simplemente asumes por completo que ya eres la versión de lo que quieres ser. Y cuando llega el momento en que sientes ese sí, ya está hecho. ¿Has impregnado el útero de la creación? ¿Has sembrado la semilla? Cuando llegas a ese punto en donde confías plenamente en esa premisa, créeme que el miedo y la duda desaparecen por completo. Dejas de desconfiar. Dejas de competir con otros. Dejas de temer. Porque no hay nada que evite que se exprese eso que ya sentiste. Nadie puede quitártelo. Ya no hay ansiedad por eso. Eso se llama fe. Esa es confianza en la realidad invisible. ¿Ya no tienes duda alguna y no te cuestionas? No. Tú no te preocupas. No cuestionas a tu imaginación. No insertas dudas en ella. Tampoco te preguntas cuándo va a suceder. Ni quién lo va a hacer. Porque hacer eso condiciona los medios. Y el condicionar los medios de inmediato te genera dudas. Y no es nuestro trabajo dictarlo. No es de nuestra incumbencia. La imaginación es la que sabe. Solo lo aceptas. Te sale una sonrisa de satisfacción. Eres tú sintiendo gratitud. Eso es todo. Estoy seguro que reconoces ese sentimiento. Entonces, cuando llegas a ese punto en que las dudas, el miedo, la ansiedad desaparecen porque estás seguro de que tu asunción ya es, esto provoca esa reacción en ti, ese sentimiento. Y es todo lo que necesitas hacer. A eso se refiere Neville con el sentimiento del deseo cumplido.